Estaba yo meditando si realmente en ese momento debía haber subido este vídeo o no subirlo y bueno he decidido pues subirlo, ¿por qué no? ¿por qué no debería subir el vídeo? La verdad chicos en este vídeo sean bienvenidos, me gustó porque me encontré a un pequeño niño que estaba jugando en Free Fire nos pidió ayuda y pues nos vimos como Buda, así como un puto pro, así hicimos sacamos todo el poder y ayudamos a ganarle la partida, la verdad es que el niño murió más adelantito pero pues nos portamos como unos pro y logramos ganar la partida para él, espero les guste, la verdad me divertí en la partida estuvo muy buena y pues bueno, vamos, ahí está, a verlo, para acá, es que luego la puta cámara me confunde así que vamos para allá, así que vámonos, para el otro lado aquí hay muchos hey, ¿a dónde te vas? uh, black tranquilo yo me estoy cuadrando mi caída oh acá también uno bueno, se fue cádele, cádele, como mosca se me atreva el culo no 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 puede ser, se me trago el juego sal y entra de nuevo ¡hasta, que ya está! vamos no 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 b no 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 ni si no 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 así tu juegas en pc o que? si por que? ah pregunta se nota o que? si por los botones ah ok que suena me ha gustado dale que voy a entrar este tío me montaste? ahi esta salgas salgas desde la casa estan disparando vale buena uy asi falta vale bien ah le estan disparando al colega corre 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 vamos a apoyarlo pobrecito ah buenisima del otro lado por donde estan las palmeras cúranme 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 a ver mi nombre es la opción suena pierre mirar pierre perdone m ¿A dónde amiguito? Gracias amiguito De nada amiguito Dame la grosa amiguito Dame la grosa amiguito Dame grosa amiguito Sí, dámela Mentira, quédate Qué locura No me da cura Yo tengo acá para mí No me da minis Napúna ¿Qué? Disturb Things ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Vamos a prender una vez! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Tengo una otra! ¡No te vi! ¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡Acá atrás! ¡Acá tengo uno atrás! ¡Venía por el puente! ¡Me perdió! ¡Acá está! ¡Muertísimo! ¡Ya nada! ¡Ya pues! ¡Porque se me volvió! ¡No! ¡No tío! ¡Se me volvió! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 Acá hay kit médico Si alguien quiere Acá quedó Si alguien quiere medicina ¿Por qué se va hasta adelante? Ah lo mataron por andarse adelantando ¿Por qué se adelanta demasiado? Es el segundo parece ¿Qué? Esto lleva como 13 kilos Vente acá Ahí voy llegando ¿Dónde están ustedes? Es el danger Cuidado con la zona Quedémonos aquí Esperemos Mira Nosotros subimos Venga te voy a prestar un puñera Pregresen vamos a la casa Vamos a la casa Si yo tengo Véganse por acá Allá viene un coche o algo No 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 77, quédate quieto, quédate quieto muy bien, se acaba que están fuera de la zona y ahora nos quedamos nosotros y otros nueve Héctor, sí ves Héctor que tú ves y juegas, sí ves y yo quiero ver también no tengo oscura acá hay este honguito, acá hay honguito si alguien lo quiere están invocando un aido caray, ok Héctor, contesta no, 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 no no ¿Qué? ¿Qué es esto? Allá va uno, allá va uno Muertísimo Le daba otro arriba ¡Ah! Vente, vente, vente ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció? Yo creo que estuvo bien Si les ha gustado Pueden su comentario Su like Suscríbanse Y pues nada Nos vemos en el próximo video Siguen jugando Free Fire Y siguen ganando Y salvando a su princesa Nos vemos la próxima Hijos de puta Gracias a todos Pórtense bien Fíjense Salven a su princesa ¡Es un mandato del pájaro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!